Bueno, hoy nos encontramos aquí en la Avenida Las Heras, en la intersección del barrio Villa Libertad y Villa Palermo, que es una zona histórica del sur de Resistencia, que la verdad que ha tenido muchísima lucha la vecindad aquí para lograr esta obra que es el pavimento de la Avenida Las Heras. Hoy estamos ya trabajando con dos frentes de trabajo, como ustedes pueden observar, se está haciendo todo el trabajo ya de suelo, ya está copiado el material, los tubos para los desagües pluviales y es para nosotros una gran alegría porque es la primera avenida de nuestra gestión, pero es una avenida más que se suma a la ciudad de Resistencia. Esta obra es una obra de dos kilómetros, es un kilómetro de extensión con doble mano, dos kilómetros de pavimento, pero es una obra que también tiene una fuerte inversión en obras complementarias. Nosotros cuando nos propusimos llevar adelante una gestión planificada, planteamos que las obras hídricas son indispensables. Muchas veces las obras hídricas y obras de desagües no se quieren hacer porque va enterrado y es lo que no se ve, lo que no permite hacer publicidad ni sacar fotos después, pero es lo más importante, en esta ciudad se ha hecho mucho pavimento sin desagües y eso causa muchísimos problemas a los vecinos. Entonces la planificación es muy importante y por eso tenemos un plan director de obras hídricas de desagües pluviales que lo vamos complementando y coordinando con un plan director de corredores urbanos que son grandes corredores de avenidas o calles que interconectan varios barrios. En este caso, esta obra tiene una inversión de casi 200 millones de pesos de fondos propios de los vecinos de Resistencia, de fondos propios de los vecinos de Resistencia y es saldar una deuda histórica con estos barrios de la zona sur como Villa Palermo, Villa Libertad, Villa Don Andrés, barrios que durante muchos años esperaron el pavimento de la avenida La Jera. Tal vez sea una de las únicas avenidas que ya queda en este sector que no está pavimentada, pero además con obras de desagües pluviales estructurales en todo el kilómetro y en las dos manos de avenida y además también todas las obras complementarias como la accesibilidad, las rampas, las bocacalles, el alumbrado, todas las obras que son necesarias en la señalización vertical y horizontal que son indispensables para los vecinos y vecinas. Así que venimos a saldar una cuenta con el sur de Resistencia en esta avenida La Jera, la primera avenida nueva que vamos a hacer en esta gestión. Ya en un mes vamos a estar iniciando la avenida Malvinas Argentinas del otro lado de Ruta 11 hacia el aeropuerto, que también es otra deuda que tenemos con la zona de Ruta 11 hacia Fontana, que prácticamente no tenemos calle pavimentada excepto la Lestani. Hay sectores de la ciudad que durante muchos años fueron postergados y pretendemos construir una ciudad con planificación, con ordenamiento, pero también integrada e inclusiva. Que los barrios estén integrados al centro comercial, cívico, administrativo de la ciudad, pero también que incluyamos a los vecinos de distintos sectores para que sientan que tienen la misma calidad de vida los vecinos de los barrios que los vecinos del centro de la ciudad. Así que estamos muy contentos por iniciar esta obra. Es una obra que se desarrolla en dos frentes de trabajo para que en cuatro meses la podamos tener terminada, en cinco meses a lo sumo, para el mes de octubre, noviembre, va a estar terminada para que todos los vecinos de esta zona tengan accesibilidad a centros de salud, tengan accesibilidad a escuelas, tengan accesibilidad a parroquias, pero también a la vez que todos los vecinos de la soberanía nacional hacia el sur tengan un corredor más para llegarse hacia el centro de la ciudad de Resistencia, como es el corredor de Avenida La Cera, que durante muchos años fue luchado por los vecinos y que hoy lo podemos concretar con una gestión que las obras estructurales la desarrolla con fondos propios de los vecinos y vecinas de Resistencia. Y eso también nos enorgullece porque hace a la buena administración de los recursos, a una gestión austera que dedica su esfuerzo a poder ordenar situaciones estructurales de muchísimos años de la ciudad, que es lo que queremos ordenar. Martínez, esto se suma también en la zona sur a lo que es la Avenida Fortín Rivadavia y la calle Dubivier con todo lo relacionado con lo que va bajo tierra, como decía usted. Digo, es una sumatoria de acciones. Así es, la calle Fortín Rivadavia, a partir de terminar todos los conductos de Dubivier, se van a constituir en otro corredor que va a conectar mucho más barrio desde Avenida Alverde y Avenida Chaco, conectando el barrio Jardín y Villa Marín con Villa Eldorado, Palermo 1, Villa Libertad, Estani, Ítalo y el barrio Guiraldes. Y el conducto pluvial de la calle Dubivier, cuando esté terminado, que es un conducto de casi 400 metros de extensión, va a permitir la pavimentación del corredor Dubivier, que va a ser otro corredor que va a estar paralelo a la Avenida Chaco, que va a permitir también que muchos barrios de la ciudad puedan tener otra accesibilidad y comunicación con el centro de la ciudad. ¿Esto va a ser uno de los trazos que se va a utilizar para el servicio público de pasajeros? Exactamente. Esto permite que el rediseño del transporte público de pasajeros pueda ir trasladándose hacia calles pavimentadas. Esto va a implicar que nosotros, al terminar el plan de los 25 corredores viales urbanos, de los cuales ya vamos tres en concreción, con fondos propios, más allá de que estamos tratando de que el Consejo autorice un crédito para poder lograr poner en marcha el plan de corredores urbanos, cuando terminemos ese plan de corredores que implica no únicamente soluciones viales en pavimento, sino también soluciones hídricas a los problemas de la ciudad, vamos a estar logrando efectivamente que el 95% del recorrido colectivo esté sobre pavimento y eso no es menor, porque los vecinos se van a olvidar de estar preocupados si entra el colectivo o no los días de lluvia.